INTRO Hola amores a todos, como estan gente? Muy bienvenidos a Grounded Capitulo de hoy gente, vamos al castillo Mohawk Gente, que oculta este castillo? Ya lo van a ver, saben? Hago directos en Twitch En la descripción del video Tiene el link para ir a seguirme Y los dejo con Grounded Wendell se quedó allá afuera Haciendo su cosa Ok Quédate por ahí Y puedo hacer la daga Gente Primero y principi Ey, cositas Puedo hacer la daga Así que Primero vamos a construir La daga de la viuda negra En este precioso instante Que fue lo que más nos costó Y después nos vamos al castillo Ese es el plan para hoy Ese es el plan Para hoy Déjenme ver La daga de la viuda negra Ya la puedo construir Espero que sí Si no me fallan los cálculos Daga de la viuda negra Por fin gente Por fin Cuatro venenos de super araña Necesitamos eh Fíjense Los tenemos Los justos que tenemos eh Construir Perfecto Esto es para sacar el mojo Del pantano O algo así Ya les digo Que es lo que quiero sacar con esto Esto Musgo de estanque Necesito Con esto Esto lo saco Con la daga de la viuda negra Vamos a dejar la daga Comuna acá adentro Acá La daga que tenemos Era la de hueso Tier 2 Tier 3 Daga de viuda negra Esta es la que va Ah otra cosa aquí se fue Me puse de nuevo el hacha común El hacha de termitas Me saqué El arma de la mantis Que es esta gente La guadaña de flores Porque miren esto Miren esto Se repara con joya poderosa Ok Entonces no la quiero usar La estoy usando como hacha No la uso ni en pedo Bueno también la puedo levelear Para repararla Pero Me parece mucho Que se repare con joya Es una locura Quiero mejorar Esto A nivel 10 Cuando tenga las joyas poderosas Listas Esto lo puedo mejorar Una vez más Pero tengo que hacer 5 pedazos agrios más Lamentablemente Para después hacerme el bastón Y no me alcanza Para los pedazos agrios ¡Pak! Entonces no voy a mejorar esto Porque quiero hacerme el bastón Ok Esto lo voy a mejorar Con la joya ahora mismo ¿Qué más puedo mejorar? Voy a mejorar este cetro también Gente Venga A nivel 8 Porque este lo uso muchísimo La ballesta lleva joya también Tengo 8 9 10 11 12 13 17 Puedo mejorar Esto por 10 Y me quedan 5 más ¿Qué mejoro con la joya? Con las 5 que me queden Mejoro el La ballesta Dicen gente Y voy a mejorar una vez más esto también Venga Listo Los 12 otros mejorados No tengo más porquerías Ey Joya poderosa Gente Hacete Una joya poderosa Ah puedo hacerme una más Porque lleva 2 ¿Fuck? ¿Cuántas joyas tengo? ¿Por una? ¿Por una no lleva 14? O sea Me hago una más 14 Por una no puedo mejorar otra cosa Bueno voy a mejorar primero El bastón de menta El mazo de menta Hay que mejorar el top tier Vamos a meterle Actualizar Ahí va 65% más de daño Miren el daño que hace Está full ¿Ven? Está lleno el daño No se puede hacer más daño Que lo que hace este mazo Este va a estar zarpado Che y la daga ¿Qué onda? No la probé la daga Eh Va bien la daga Dentro de todo Podría mejorar un poquito Porque tengo 84 Vení Por lo menos Con las piedras comunes La mejoro Listo Hasta ahí Ok Nos fuimos gente Basta Déjense de burdear Basta No me olvido nada No me olvido El casco de buceo Lo necesito No creo El casco de buceo No creo necesitarlo ¿No? Vamos Igual hay que construir primero Así que va Hay mucho por hacer Y Agachate Eso Va Castillo Mojork Se llama ¿No? Allá vamos No me jodas Que estoy yendo a castillo Quédate ahí No es con vos Hoy no es con vos Me voy a poner Las mutaciones Que necesito Esta no La del mago Si Y la de nadar También Ponete esto Por ahora Debería Liquear Los mosquitos Primero ¿No? Ok 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 Pará No quiero que la Eso Mira Mira la larva Dándole el mosquito Bien Ahí viene Para acá Fuck Alto golpe Me pegó Dale Van Listo Adentro Desde allá Seguro que salto Ahí arriba A ver Quiero hacer la prueba Igual tengo que ir al agua Para buscar el musgo de estanque Pero desde acá No llego Allá arriba Che No llego Ni a palos ¿No? No llego Ni a palos Ya me voy poniendo Esto Ok Fuck Con tu arrancabida Loca Ok Olé Voy a tener que matarlos De a uno Y a ver si puedo agarrar Musgo de estanque Porque es mi principal Mira el mosquito Ahí arriba Jodiendo Esto es Musgo de estanque Es verdad Se necesitaba esta daga El aire One-chan El aire Llenate Y abajo de nuevo No 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 Que sea Mierda Ok No me llena el oxígeno Ni ahí me llena el oxígeno Bien Necesito más o menos Diez segundos Para subir A subir Está cerrada esa puerta Ya se ve Ok Arriba 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 Necesitas aire Necesitas aire Necesitas aire Uff Me re emocioné Con la pelea En el mosquito Ahí venís Vengan da uno Vengan da uno Que me hacen mierda Fuck Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ya activa Uno menos Cúrate One-chan Otro más Ahora entiendo Por qué me dijeron Que limpio Los mosquitos Primero Fuck Podría salir Mi mutación De man Ahora ¿No? Sería un buen momento Muerto Ok Hay un molar Por acá Dando vueltas No sé en dónde Cúrate One-chan Amiga Dale con el oxígeno Ok Acá decís A ver A ver A ver si acá Si me puedo acercar Un poco Ojo Ojo eh A ver A ver Este lado Como que se puede escalar Un poquito Un poquito Esto me parece Que mejor Vengo desde arriba Tipo acá Y acá Salto acá Hola Mosquito Ojo que con esto También le doy Quedate ahí Eso 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 Que se quede ahí Una más One-chan Está muerto Lo mata La group Mother Casi lo mata La group Mother Chiquitita Mira Casi que lo mata La group Mother Chiquitita Ese saqué El seguro Hay un poquito Más abajo A ver Siempre lo quise hacer Ok Desperdice dos flechas La puerta está cerrada ¿No? Está chequeado Eso ya gente Cerradísima Esto es una salida Pero Cantadísimo Que es una salida Hay un mosquito Ya está el tronco Para subir Es que hay muchos mosquitos Donde está el tronco Para subir También Quiero ver cuánto Les hago con esto Toma A dormir Lo mando Pasa que pegale Con el mazo Es muy lento Gente Es muy lento El mazo Eso es lo que tiene Mirá Está el molar Y hay un escape Esto cuando nos vamos Porque una vez que caigo ahí No puedo volver Toca toda la vuelta Está escondidísimo Gente el escape ese Aunque estoy tan cerca De base Que ¿Saben qué hago? Vuelvo a base Me construyo El bastón agrio Y me vengo Con el bastón agrio Así lo pruebo Y entro al castillo Con todo Ah miren Hago esta movida Ya que estoy Ahí va Ya que estoy Venga El escape Gachas Yo esta heavy Ahí abajo Por la duda Ni lo toco Mira Por las dudas Ni lo toco Yo fui una sin pensar Y me morí Es que Hay que tener cuidado Gente Yo soy bastante cuidadoso Con estas cosas Pero bueno Cada uno tiene su estilo De jugar también Cuerda Barro Ah me voy a hacer El Con el musgo De estanque Este Después lo analizo Pero ahora me voy a hacer El cetro de A ver Y lo quiero probar Acá Vara Agria Vara Vara Agria Venga Y a ver De que sirve esto Eh Ah Pone Este de acá Sácalo No se está bien Le voy a poner En el 3 La vara agria Vara agria Vara agria Vara agria En el 3 Este en el 4 Es re chiquitita Mirenla Es re pequeña Y le pega algo Eso no le pega nada No le pega nada Que onda Fuck Aturde Aturde A full Ese es el del jefe Del jefe Mant Lo voy a mejorar Quiero tener Los 3 Le he mejorado Lo más posible Lo voy a mejorar 5 Hasta ahí Adentro del castillo Gente Adentro del castillo Vamos Zarpado Ese arma Con amigos Es mala Idea Lo digo por experiencia Que tiene daño De área Pega muy duro Les decía Yo quiero probar Si puedo construir Tivo por ahí Entienden Un par de pilares Un par de pilares Unos ahí Otros ahí Estoy adentro No es mucho Incluso podría empezar Por aquella entrada Miren Si los mosquitos No me joden Podría empezar Podría empezar por acá Miren Elaboro De esto Pilares Ok No es compartir Tocaselos de abajo De acá no llego ¿No? Si ok Listo Ahora Elaborar Pilar de hongo Ok O sea Cada pilar de hongo De esto Lleva solamente Dos Dos ladrillos Gente ¿Por qué no puedo Subir ahí? ¿Por qué no puedo Subir? Ah Hay que darle Bien para adelante Ok Ok Arriba Venga A ver el agrio ¿Cómo va con este? No No Uy 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 Muerto Me quedé con lo que me dijeron Que si me rebota a mí También me hace daño ¿Por dónde me conviene? Por aquel lado ¿No? Es por acá A ver Ah Y por ahí salía Gente Era por ahí Acá Listo Elaborar Uno ahí Uno más ¿Dónde está? No ¿Por qué no puedo Subir ahora A estos lugares Lo voy a hacer Más abajo Elaborar Ahí Listo gente Gente ¿Cómo queda más fácil? Miren esto es un toque Súper fácil Un par de estos cositos Y otra cosa Olvídense Bueno eso sí quisiera buscar Voy a inmolar allá Voy a hacer un potillo A otro lado Ok Acá estamos ¿Qué es esto? Más cosas de pólvora Batería es 9 volt Qué bueno ¿no? Pégale con un hacho Una batería Bien One champion Ok Ahí me tiro Esperen Dejen de inspeccionarlo Todo primero Antes de hacer esa cagada Desde acá no llego Sí, sí, sí Voy, voy Allá hay como un pasaje Bien Acá tenemos la entrada Antes de entrar por acá Voy a seguir hacia arriba Primero Voy a seguir los mosquitos Estoy seguro Un scap Moldork Moldork A ver Ah no, no No me gusta como sea abajo Hasta ahora El que más me gusta Es el de Turi El de Wendel Ahí arriba Ahí arriba Tengo que ir Ahí está Bien, 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 bien Bien Volar Mosquito No veo No veo ninguna Polilla Acá O está más arriba Todavía la polilla A ver Voy a empezar con el mosquito Aquel Y ahora vemos Ok Ok Paca, ¿a dónde me tiraste? Vení, baja Listo Allá está Allá está Ah, capaz Por ahí Ok Voy por el molar Y ahora vemos Parque está difícil Volar derecha Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá puedo escalar Escucho un ruido Rano Show ¿Ustedes se escuchan? Estoy tan cerca La escucho Pero no la veo ¿Ustedes dicen que si me pongo ahí La veo? A ver De última vuelvo otra vez para acá Tampoco fue que hice un camino ¿No? Magistral, gente Fue un toque Ahí se ve El ala El ala Polilla Debilidades Fresco Picante Y agrio Partir De resistencia Le doy con la espada No Sí Le doy con la espada Le doy con la espada, ¿eh? Un poquito más Me dice que requiere una herramienta Para partir Y no le estoy pegando a eso Ahí va Venía acá abajo Ahora a pelear Ok Creo que va a ser mejor Esto Fuck Me tiró como un polvo Es mejor esto Ven y hablar ¿Qué me tiraste? ¿Qué me tiraste? Fuck No Salud, salud, salud Cúrate, cúrate, cúrate Eso Uff No se No se puede caminar acá encima, ¿eh? A ver si le tiro con esto Alto golpe One-chan ¿Sabes qué necesito? El escudo Pero creo que muere así, ¿eh? Ahí va Uno más Estás muerta Abajo Cuatro pelusas de polilla Abajo, gente Bien, 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 bien Lo matamos Muerta Y allá me decía que requería flecha de partir ¿Será que se le puede pegar con un martillo y se cae todo esto agrio? ¿Cuántas me quedaron? Perdí flechas Once flechas me faltan, ¿eh? Me faltan once flechas La escama me tiene que dar No Por ahora encontré esa ¿Hace respawn esta? ¿Hace ese respawn? Volveré por la escama, ¿eh? Acá tiene una entrada yo Acá Ciencia Bueno, era nada Ok, al botón con el martillo Este botón supongo que será, ¿no? Y me falta tirarme, ¿eh? El señor de las esporas Ah, me podría ir atirado desde arriba Todo parece molar, ¿eh? A ver si llego Y el molar tiene que estar de este lado, ¿no? Esto es terrible para pelear contra la polilla Porque se quedan trabados en las grietas Son tan chiquitos No me va a dar la... Ah, este de otro lado está Debe ser de acá ¿De dónde? ¿De este lado entonces? ¿No? Allá Ahí nuestra caída, ¿eh? Uf, no salió bien No salió bien Volar dorado El asalto para allá La suspensión ya... Ya está, se me rompe, ¿eh? Ahí va Ok, gente No nos quedan muchas más cosas, ¿eh? A entrar acá Podría comer Me tiró, fue Veremos qué pasa No, pero es para No, no No tengo para caer Ah, no está De protección de año caída Este Defensa de caída Me tuve que tirar rápido, gente Porque no me alcanzaba, ¿eh? Laboratorio Misterioso ¿Cómo que no su...? ¿Ey, qué haces acá? Si estabas en casa Bueno, seguime ¿Qué apareció...? ¿Cómo llegaste acá? Si yo hice un quilombo Para llegar acá, man Ahora hablamos, man ¿Para qué picos te molar? ¿Qué onda? Dice que no es de él Esperá que lo reviso Y ahora hablamos No hay muchas opciones, man ¿Cómo que no es tuyo? ¿Dónde estás? Gente, un laboratorio oculto Que no es de Wendel ¿De quién será ese laboratorio, gente? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Y esto no estaba en la parte historia del juego Con lo cual es algo que vamos descubriendo nosotros Hasta acá con este video Espero que te haya gustado Si fue así, un buen like Te apoya al canal Si no te gustó, deja un dislike Pero dejame en los comentarios ¿Qué no te gustó? Así lo mejoro en el próximo video Suscríbanse al canal Para tener muchas más novedades Y los veo en el próximo video